Poniendo infieles, casi nada, suscríbete, deja tu like y vamos a disfrutar a estos cracks al volante A ver amigo, ¿qué quieres ver? A ver amigo, ¿qué quieres ver? Ah ya, sí se puede, sí se puede, a ver déjame A ver, déjame ver, no, si está el paquete ¿Te vio? No se vio, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Mi nombre? Lizbeth, ¿ok? ¿Tú eres Lizbeth? ¿La Lizbeth Rodríguez? No, esa vieja me cae re mal Y luego me dice que me parezca esa pinche vieja, pero la neta no No eres Ah, qué bueno, que me caga la madre ¿Has visto su pinche programa todo pendejo? Dice de no sé qué exponiendo infieles esas mamadas La verdad que está muy guay y en el canal no lo mostré yo todavía O sea, os gustaría ver exponiendo infieles en el canal Otra cosa que tengo que comentar Me encanta la máscara del que va detrás de Lizbeth Y me encanta la camiseta de Crafty del que va en medio en la parte de atrás ¿Qué más partes de esa pinche empresa de mierda? No, yo sé güey, yo creo que esa madre está a todo Me caga Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor ¿Cómo? Son pareja, no te me acerques ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga Me caga la madre, qué bueno ¿Tú acá te dedicas, amiga, o qué? Yo me dedico a todo, amigo Así, a lo que me dicen trabajos Y me dicen, no llevan a vender aguas, bolis Órale, te chingón, me encantan además Pero estás segura que no eres Lizbeth Igual te puedo limpiar el carro y todo ¿No eres Lizbeth segura? No Entonces, ¿por qué tienes así las piernas así, sabrosas como Lizbeth? Es que me hice una cirugía para parecerme a ella Es la pinche de Lizbeth Rodríguez al volante para el escorpión dorado Sí, claro ¿Por qué tienes novio, Lizbeth? En esta plechicadera yo soy un novio Ya sé ¿Cuándo has visto que una youtuber exitosa tenga novio? ¡Nunca! Es que yo llegué para romper tendencias Está brutal el carro que lleva, eh ¿Por qué tienes el celular entre las piernas? Si yo lo quiero tomar, me vas a decir Oye, córgame, ¿no? Que me estás manoseando O mejor me estás mandando un mensaje subliminal Una señal, sí ¿Crees que sea una señal? Pues, ¿tú qué crees? Tirando fichas, no Tirando el casino, vaya Tirando el casino entero detrás Mi energete ha visto Ay, perdón, pensé que... Este tiramiento de fichas Si teníamos un momento Había una conexión Se me paró Disculpa ¿Por mí o por ella? ¡Oh! Amiga, respétame Es que también te lo estás bien sabrosa Ya lo estoy conquistando y me lo quieres bajar Es que está bien guapo Comemos las dos, ¿no? Vale, amiga Yo puedo con las dos sin problema La ventaja es que si veo pelos tuyos Voy a pensar que son míos ¿Ves? Están platinados los dos Te vas a confundir, Scorpio ¡Oh, güey! Imagínense las dos Las dos caballeras ahí ¡No! ¡Es que ridicura! 50 pesos la foto, eh Ya te vi que me andas grabando Del otro lado ¿Qué pasó? El otro, ya te hice 30, 100 ¡Ey, delta 100! Ahí está 100 a la 20 No, y luego viene en el ángulo Donde se me ven los calzones, ¿verdad? ¿Y se me ven o no? ¿A qué color son? Para el futuro ¿Eh? ¿Te le ven a él? Ni trae pinche chismoso Venía preparada Para huevo O sea, ¿vienes a exponer infieles aquí a Chilangolandia? Es información que mencioné ¿Cómo es que ustedes eligen una víctima? ¿Se van a un bar a una zona? ¿Avisan o no avisan? ¿Qué pedo? No, no, no Si avisamos No, o sea Le avisamos como al lugar Si nos va a dar chance Porque qué vergüenza Llegar con una Si nos ha pasado Nos llegó a pasar al principio ¡No pueden que la paran aquí! Ajá Es que está muy guay No sé si esto es lo mejor Subirlo Que lo veamos en Twitch Esto puede ser brutal, ¿eh? En Twitch Exponiendo infieles Un maratón ¡Uf! Como que es neta Pero bueno, ¿no? O sea, sí les avisamos como Oye, ¿qué onda? O a veces no es fácil, ¿no? Es como que voy, estoy comiendo Está bien bueno, me gusta Y yo creo que Ay, amiga, tómate una foto Y yo, amiga ¿Y cuándo vengo a grabar? Cuando quieras ¡Perfecto! Pásame un número No, mañana vengo Entonces así funciona Y ya, pues el que se fregó Se fregó ¡Me vale la puta gente! ¡Me vale! A mí, me vale A ver ¡Explícame qué es eso! ¿Es cierto o es una mentira? ¿Todo está planeado? ¿Todo está actuado? ¿O es de la vida real? Mira Es como casas de la vida real aquí No Una cosa sí te voy a decir, ¿eh? Que la realidad supera la ficción Porque realmente lo que tú ves en los videos Yo lo minimizo muchísimo ¿Cómo que lo minimizo? Porque hay cosas mucho más fuertes O sea, hay cosas que no pones ¡Claro! Claro, la edición se quita un montón A ver, cosas que no has puesto Una cosa que no hayas puesto Que dijiste ¡Chinga! Tu madre este ni siquiera lo voy a poner A veces que se involucraran Como con la mamá O cosas así ¡No mames! O sea O cosas como de incesto Que se metió con su misma mamá Con la mamá de la otra Pero sí hay incesto Entre primos Entre... Sí hay ¿Por qué la gente es tan pinche morbosa Y se ve tanto Esa madre en el espacio Pero lo que pasa es que A todos nos han sido infiel ¿A ti te has sido infiel? Yo les doy chance Es que me dijo Yo soy demasiado para... No, no, no Claro, no Sí, eso sí Tengo que estar compartido Tienes toda la razón Pero es que si alguien te es infiel Realmente Lo manda a la mierda Y ya está, ¿no? Tampoco le da más importante Alguien te es infiel Pues hala A tomar por saco Y cuando antes te des cuenta Pues mejor para ti Realmente Esa persona Se lo pierde Acaba de ver Que el amor El amor ¿Quién? Es la cosa de la empatía Porque a todos nos ha pasado Y es como a ver Cómo reacciona la otra persona ¿No? Entonces yo creo por eso La viralidad Ojo que se mete mano ahí Oye, a ver Pero también aparte Aparte de esta madre Que es como Muy lista Pero también muy criticada Lo mismo le pasa A la pinche chingadera Se conoce más Se llama el Badabun Todo el mundo Da el pinche diablo Cabrón Todo el mundo Se pelea con Badabun Pero todo el mundo Lo está viendo Todo el mundo Saca videos Contra Badabun Es que ¿sabes qué? Yo creo que Los K-Rs son fans Confundidos No, es que sí Te lo prometo Igual a mí me pasa En mi Instagram Tengo mensajes Y te vas hasta arriba Es como Hola mi amor Estás hermosa Por favor Contesta Miendo fotos Eres una zorra Te odio Muérete Oye ¿En qué momento Empezaste a adiarme? Oye Tranquilo viejo ¿Qué pasó culero? A ver A ver Préstame tu celular Déjame ver tu celular Para ver si eres fiel Si eres fiel Ah ya No seas puto wey Esto es el celular 500 pesos A quien se deje Revisar el celular Ahorita ya En corto Ahorita en corto No revises el celular Hola ¿Qué bonaste? Te voy a dar 500 baros Mira ¿Quién es esa? Ludmica Paleta en pelotas ¿Qué la tienes ahí? A ver No hombre A ver Vamos a ver ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se revisa? Amor Buscas palabras clave ¿No? Amor A ver Sandy Porque vivimos en la república amorosa ¿Quién es Sandy? Mi esposa ¿Seguro? Más muestras de amor Diana ¿Y por qué Diana te dice más muestras de amor? No te acuerdas pendejo Voy a ver cuánto pago por amor Te dice Juan Sánchez ¿Cómo? Los putillos ¿Quién es en este grupo? Amor No lo puedo esconder Es romanticismo Cochino Demente Sucio Violín Caliente ¿Quién es Ivonne? Confirmar mañana A vernos a las 9.45 Llego en 3 minutos Le dice Llego en 3 minutos Y él contesta No, pero yo llego en 30 segundos O sea que se ven todos los días Me tengo que ir a las 3.30 Para la otra bonita tarde Y no me da tiempo de llevarte ¿A dónde? ¿Eres pinche Uber o qué? Ah, sí Ahora resulta que te inventas que eres taxista ¿Qué es esto? ¿Cómo? Sí No parece Yo la miraba más morenita Y tiene cuatro piernas la mujer Ella y me las mandó también Eso dices Llego, qué pillada Nueva sección Exponiendo bolsas de... Salven a la vida por 500 pesos No, ya valió manche A la mayoría Vamos, no Y puedes tocar Es una vieja viciosa Pinche chamac ¿Cuántos años tienes? 24 Ah, bueno Ya descalcha reglamentada Sí, ya Cartera ¿Cuánto trae en efectivo? A ver si le pagan bien en Badabuno o no Vamos a ver Puros pinches Puros tickets Puros tickets Y 200 pesos En medio de todo pinches Las deudas, vi No mames Qué miserable, güey No puede ser Una tarjeta del Banamex Pero es del Oxxo Aparte No pinches, mami No puede ser, güey A ver, vamos a ver Su verdadera No mames Armando Gutiérrez ¿Qué pedo? Era Alberto Luis Alberto Se quedó Lisbeth Ah, mira Tienes Escalafiero Ah, tienes tu billete No, el de la suerte No, el de la suerte Está en otra cartera Ah, tienes dos carteras Es que si me asaltan Les doy esta Claro El rico piensa Que con una monedita Puede comprar al pobre A ver A ver, espérame A ver En verdad Buena idea Tiene dos carteras Es buena idea Tío, la verdad No lo he pensado nunca Con dos carteras Eso es IQ350 ¿Qué es esto? Calzones No, eso es un desmadre ahí Este, espérate Oye, ¿te gustan los chocolates? Además tiene como otro bolso No es solamente calzones Es como otro bolso Es para ti Está bien bueno Ay, qué rico Qué detallazo Ay, acepto ¿Cómo se come este chocolate? Pues así, te lo metes ¿Así? Sí Te voy a enseñar No sale el relleno Las clases, güey Lo abres, ¿no? Ahí está Pues ahora sí, abre la boca Vamos a empujar Empujar Señor Justicia ¿Cómo va todo? Bien Tengo a una amiga de Tijuana Le estoy dando el rol por la ciudad ¿Por cuánto me dejas revisarte el celular en este momento? Ay, ¿por qué no? ¿Son infieles? Somos parejas, bro ¿Son parejas? ¿Y se mandan packs? ¿Pero son parejas sexual? ¿Pero quién es el pasivo ¿Y quién es el activo? Yo soy el activo No, pero te tengo una mejor oferta, cabrón Déjanos revisar tu pinche celular en este momento No ¿Por qué? Porque es infiel Te doy 500 valos Y me dejas revisar tu celular Órale Pero por qué tanta gente Es infiel Tío, no lo entiendo Si no estás con una pareja No estás con tu pareja Ya estás Es como tener dos vidas Aquí el acto en el que se van a atorar un pendejo en vivo y en directo ¿Se le venció el tiempo o nada más no le puso? Se le venció y lleva una hora vencido ¡No más! Es que ese juez se la mamó ¿Ustedes son infieles o son fieles? Infieles Él le dio miedo al morenazo Pensó que ya le iba a llegar la tira Te puedes tomar lo que quieras ¿De dónde eres, amiga? ¿Por qué hablas tan sensual? De Venezuela ¡Ande! ¡Ay, Venezuela! ¡Me encantan las venezolanas! ¡Fuerza, Venezuela! Ahí me encaramo aquí Y yo me ato ¡Encaramate! ¡Encaramate! ¡Encarámense todos! Si quieres empiernarte Aquí también tenemos ¡Qué buen rollo, eh! Me encanta Sí, sí Me encanta el buen rollo Oye, en Venezuela ¿Todas están así de sabrosas como tú? Estoy sabrosa ¿Sabrosa? Así, rica Así Buena Claro, pero estoy ligando ¿Te pusiste celosa? Sí También yo puedo Negarte Perdón No te pongas celosa Para todos tengo Voy a dejar que toque un poco de mi penuche ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Mira, sí lo estamos doceando! ¡Señora, le va a regañar su esposo! Disfrutando el momento Está muy perro ¿Tienes novio? Yo te quito ese defecto Es que los mexicanos son los mejores Oye, ¿qué onda eres? Claro ¿Y no tienes paquetaxos ahí Que me quieras enseñar uno Que me digas este ¡Uno, un! ¡Eseñame un paquetaxo venezolana! ¡Alarre, arre, arre! Te digo, no tengo ¿Cómo crees? A ver, déjame ver el celular ¿Pero se asegura que tienes un contacto venezolano Que ahorita le dices Mándame tu paquetaxo Y te lo manda en Dross Minutos? En Dross En Dross En el diario de Dross, tu amigo ¡Ah! Ay, pero es que no sé si él está despierto Es que te lo podía mandar Pero no sé si está despierto No, ya, quítale el... Mándale un audio y dile Ando bien cachonda Mándame un audio Búscate una jefa que te cocine Porque la última foto que vi Tú ya te veías bien Cuerpito bien y demás Y tú, estúpido, estoy gorda No, amiga, gorda se la pones A ver... A ver, mándale un audio Pídese la tú, pídese la tú ¿Pero no hay ninguno aquí? No ¡Amigas! Ahí están No, pero le... O sea, nomás tú le mandas, amiga No, no sé yo Amiga, ¿tú es quién es? ¿Tú se las mandas? No, es mi amigo venezolano Que vive en España Ay, sí, cómo no Vamos a ver 708 Amigas, le vayas y todo Sí, hay bien Amiga, eres bien cachona Ya te caché ¿Ese dedo que se está metiendo hoy es tuyo o es de él? Ay, ay, chichis Y ahí es chichis y nada Estamos buscando, ven Esa sí son fías Oye, amiga, pero él no te manda a ti Sí, pero te lo guarda en otro lado ¿Te paso mi teléfono? ¿Qué tienes? Yo también me gusta intercambiar fotos ¿Pueden, además, por favor, pueden besarse tantito? Ya las vi demasiado tiempo juntas ¿500? ¿Para cada una? Ajá, exacto, para cada una ¿Se besan? ¿En la boca? Sí, pero si nos das ¿En serio? ¡Pero sí, piquito, piquito! Bueno, sí vas a ver nuestras lenguas así A ver, dale, ¿500? ¿Ya te marcaste? Mamá, me sentí lo más caro de la puta 500 pesos, lengua tocado Va Pero dame No, dame un billete aquí No, dos Ahorita te doy el pulgo Este es para ella No, la sabe buscar No, no, sí Me quiere timar Ándale, que se tiene que ir a trabajar Bésense, bésense Ok, suelta Bésense Suelta Pero dijiste un piquito Sí No, lengua Dijiste un piquito Dijiste lengua No, dijiste Dijiste lengua Va Dijo lengua La verdad que dijo lengua En esa trampa, ¿eh? El escorpión timado No quería hacer esto Pero dentro Han cumplido, han cumplido Porque se pone celosa No por otra cosa Graba esto, por favor Grábalo, grábalo Es una historia en este momento A noche Y va para mi novio Le voy a decir Oye, ve Exacto Yo también necesito grabar esto Amor, vine a grabar con el escorpión Y literal Se está sacando el miembro ¿Qué tiene? Tú dime Si quieres que me baje Se está sacando No, ¿cómo que te bajes? No seas pinche Descarada Si es de las que más has encontrado Que tienen más packs O es normal No, no es normal Si es normal que haya tanto porno Y tantos penes Y chichis Y culos Y vaginas Intercambiadas Si es normal Es que está cabrón Porque a cada rato Se pinche Este, cuelan Y se Y se Y se ventilan los packs De muchas Le ha pasado a youtubers ya A un chingo de famosos Y sigue tomándose fotos Los pendejos Y mandando Pero si está rico Si eres un pinche descarado Y ya no hay pedo Que lo sepa el mundo No, o sea Sí O sea, está gacho Que se filtre Pero cuando se lo mandas Como a tu pareja O a alguien que te quieres comer Pero si no lo mandas A tu pareja Es del mundo O sea, ¿tú crees que Va a estar con tu pareja Por el resto de la vida? O sea, ¿tú crees que La venezolana No va a salir al ratito? ¿Videos De la chica de Venezuela En la condesa? El mundo merece Ver eso ¿Cuáles son tus futuros Y planes Y a mediano plazo? Pues mira ¿Quieres ser conductora Actriz Quedarte en YouTube Ser stripper Playmate ¿Qué quieres ser? Cuando hay una chiquita Que iba a ser Tebolera de grano A huevo En la pinche catedral Del pinche table dance En Hong Kong No, pues mira Yo soy actriz Soy licenciada en teatro Realmente he hecho de todo No abandones tus sueños Me caga que la gente Abandone sus sueños Pero no abandono mis sueños Ah Yo soy tebolera Este Pero luego dije Quería hacer tantas cosas Quería ser doctora Quería ser mercadóloga Administradora Psicóloga Entonces dije ¿Por qué no mejor Soy actriz Y así puedo ser doctora Puedo ser tebolera Puedo ser todo Tebolera que es No tengo ni idea ¿Cuánto me vas a pagar? Ah, ya te pagué un chingo No, literal ¿Sabes cuánto te va a dejar? ¿Puedo generar este video? Porque estoy yo ¿Y el otro beso? ¿Cuál beso? Esta ¿Por qué no le pones casco al perrito? ¿Verdad? Casi casi Tú no hay pedo Pero el pinche perrito Se va a romper su madre Un perro monta la moto Tú no eres asociado Es para que por fin Alguien te siga en la vida Óylo Óylo Amigo No te quiero sacar las cuentas aquí Porque sales perdiendo ¿Cuántas? ¿Cuántos? Tú sácame lo que quieras Me encuentran en mi Instagram Como Lisbeth Rodríguez Oficial Subo todo el chisme intenso profundo Y en mi canal Estoy como Lisbeth Rodríguez Así que si no han ido Vayan a ser a suscribir En este preciso momento Vayan, vayan Si les gusta contenido basura Es la opción La verdad que está muy guay Está muy chulo El tema de poniendo infieles Es algo muy divertido Lo único es eso Que no entiendo Tanta gente que es infiel La verdad que Encontrar a una pareja Y disfrutar Una vida entera juntos Yo creo que eso No tiene precio Así que nada familia Depende de vosotros Si queréis que lo veamos en Twitch Si queréis que traigamos cositas O más cosas de escorpión dorado Del peluche Que no se saque el peluche Ponérmelo en los comentarios Y como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!